La pregunta que hace aquí la compañera de ustedes de Radio Nacional es si estamos por hacer algún tipo de denuncia y eso es una de las cuestiones que también convocan a esta reunión porque efectivamente una de las alternativas que estamos evaluando ya más que seriamente evaluadas es hacer la denuncia contra el Estado Nacional en su conjunto por la persecución que se está haciendo a una comunidad en función de su forma de pensar, en función de su origen, en función de su religión, en función de sus convicciones. Esta es particularmente una comunidad que la pueden acusar de portar muchas cosas, menos armas, muchas cosas porque lo que porta esta comunidad es moral, es ética, es palabra, es arraigo, es respeto. Moral, moral, ética, respeto, palabra, honestidad que nos diferencia sustancialmente de quienes hoy nos están persiguiendo. El gobierno nacional es claramente un esclavo con látigo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y todo lo que hace, lo hace en función de haber diseñado una hipótesis de conflicto que no tiene nada que ver con la vida de los argentinos. Allá por el año 2000 cometió una GAF un ministro recordado por mucha gente por haber bajado el 13% de los ingresos en plena crisis, hablo de López Murphy y ya reconocía que tenían un diseño que venía del Comando Sur sobre las hipótesis de conflicto que había que manejar en nuestro país. Era la protesta social, era la pobreza, pero también eran los conflictos de los migrantes, eran también los problemas religiosos y eran también los conflictos étnicos y lo enmascararon durante todo este tiempo con el verso de que aquí había potencialmente un problema de narcos, de terrorismo y de criminalidad agigantada. Y lo cierto y lo concreto es que nos estaban declarando una guerra de baja intensidad y empezaron a determinar a un enemigo y ese enemigo se califica como al trabajador, como al pobre, como al que reclama, pero también las tres condiciones reúne esta comunidad. Trabajador, pobre y que reclama, porque trabaja, porque no sale de su pobreza y porque además esta comunidad en la que yo nací y orgullosamente repito hoy que yo nací aquí, esta comunidad es una comunidad particularmente vinculada con el reclamo de respeto y de dignidad y de que sea considerada su derecho inalienable a profesar su religión, a pensar como se piensa y sobre todo a no olvidar ni renegar de sus orígenes. Y aquí me voy a dedicar un poquito más al tema de la causa porque una de las cosas que se está haciendo con la causa de Axel y de Kamal es reclamarle qué estaban haciendo en el Líbano. Pregunta que no se le hace a un hijo de italiano cuando viaja a Italia. ¿Por qué fueron cuatro veces al Líbano y parece que ir a visitar familia es un delito? Pero además de todo esto el fiscal Marijuan contempló que había viajes, por ejemplo, a Catar, que había viajes a Turquía, que había viajes a Emiratos Árabes con permanencia por más de un mes o veintipico de días. Ignora el fiscal Marijuan que eso era la escala de los vuelos y que si vos viajas al Líbano con Catar en línea aérea vas a hacer una escala en Catar como si viajas por Alitalia vas a hacer una escala en Roma. Lo mismo si viajas por Turquía. Evidentemente han tomado eso para empezar a demonizar a estos dos chicos que viajaron uno cuatro veces el otro dos. Esta comunidad suele viajar en cantidad en grupos porque entre otras cosas el viaje en cantidad en grupos abarata los costos y se suele armar y ordenar ese tipo de viajes que son muy prácticos son muy económicos y permiten que nuestra gente puede ir a ver la tierra de nuestros ancestros. Dos de esos viajes son de estas características. El tercer viaje que es el primero en realidad el que hizo con toda la familia fue a cumplir una promesa porque Gamal había nacido con una enfermedad y se curó y la promesa de su abuela era agradecerle a la nieta del profeta y esa es la razón de uno de esos viajes. y el otro viaje es el derecho inalienable que tenía Gamal de conocer más a fondo su religión la religión que él practica así que viajó a Irán y en Irán le otorgaron un certificado por el curso que realizó certificado que está escrito en inglés y en farsí certificado oficial donde ha quedado definitivamente establecida su calidad de musulmán estudioso. estando en Irán viajó al Líbano ¿cuántos de los que están acá de los que estamos acá no sabemos que viajar de un lugar de un punto más cercano es mucho más económico? por lo tanto viajar de Irán al Líbano es como viajar de aquí a Santiago de Chile se abaratan los costos muchísimo ese es el otro motivo de su viaje viaje que se terminaron en el año 2015 a su turno Axel viajó dos veces solas en uno los dos en esos viajes de conjunto pero ¿qué tenemos? tenemos que en enero de este año la DAIA la delegación argentina de asociaciones israelitas en la Argentina a través de su abogado hace una denuncia diciendo que recibieron un mail anónimo por el cual una persona que no se conoce ni un solo dato señalaba a Gamal como que había mostrado un video en el teléfono en un gimnasio haciendo de algún modo manipulando una ametralladora AK-47 de asalto en una en un ejercicio que se lo atribuye como miembro de el Hezbollah y además denunciaba que había viajado él y el hermano esa denuncia en enero del 2018 fue recogida en la justicia de la ciudad de Buenos Aires y originó un conflicto de competencias entre la justicia de la ciudad de Buenos Aires y la justicia federal finalmente se determinó que era la justicia federal meses meses largos meses 8 9 para definir esa situación mientras tanto dicen que hicieron trabajo de inteligencia entre ellos advertir que en el negocio de venta de jabón líquido de detergente artículos de limpieza que está en la calle Chivilcoy 467 la verdad que no ingresa mucha gente y como no ingresa mucha gente no se puede determinar de dónde viene la plata para que hicieran esos viajes la inteligencia es la inteligencia que caracteriza a este gobierno y a particulares estados de algunos de sus integrantes ministros que tienen una inteligencia muy limitada patética en algunos casos porque llegan a ignorar que por ejemplo una casa de esas características tiene un sinnúmero de ventas que se hacen a domicilio que se hace con clientes tan importantes tan importantes tan variados y tan blanqueados en su excelente relación con la familia Salomón que uno de sus clientes orgullosamente decimos es la escuela judía que está en la calle Bahía Blanca esto el juzgado no lo sabía esto inteligencia no se lo suministró no le dijo estas cosas pero además el juzgado los detiene a uno y a otro porque en la casa de Chiricoy 467 se encontraron armas y se encontró entonces una carabina mejor dicho un fusil Mauser de los años 20 que pertenecían al abuelo de los chicos y se encontró un rifle de aire comprimido y se encontró armas cortas en un número que no supera en total las 10 armas para una persona que era socia del club un salubierto de casa porque se dedicaba a la casa que tenía toda la documentación en regla de cada una de esas armas que tenía además de todo eso la posibilidad concreta de adulterarla para cometer algún hecho y sin embargo esas armas jamás salieron de esa casa a partir de la muerte del abuelo ni están vinculadas a ningún tipo de hecho delictivo pero además encontraron cuchillos ojo es con la casa de todos ustedes cuidado y encontraron un palo y encontraron una ropa parecida a la que tiene acá el compañero sentado ahí así tipo camuflada y esto lo que ha significado es considerar que Gamal y que Axel tienen vínculos con Gizbolá y que constituyen esa célula porque también tuvieron la mala idea de traerse de allí un afichito del Gizbolá y una cara de Nazralá que es el referente del Gizbolá allí yo vengo de Cuba hace muy poco tiempo y he traído la cara del Che he traído Fidel he traído un montón de cosas me parece que es clara la cuestión todo este marco todo este cuadro llevó al juzgado a detener a entrar rompiendo todo cuando además contaban con la colaboración de la familia sin necesidad de hacer eso pero entraron rompiendo y en esto también me quiero detener porque aquí lo que ha habido es concretamente un mensaje de disciplinamiento para toda la sociedad van a hacer lo que quieran y de la forma que quieran y no te van a respetar es eso lo que está diciendo desde el presidente Macri hasta el último de sus secretarios y ministros y por último en ese contexto el juzgado lo llama indagatoria el juzgado le imputa la tenencia de las armas y el acopio de las municiones por eso es 189 bis del código penal párrafo segundo párrafo tercero les imputa eso con la el absurdo además de que a uno de los que le imputa concretamente Axel no vive en el lugar donde están las armas que tenencia puede tener alguien que no tiene su custodia porque él vive en la calle Nazca lo acreditamos se llegó el pago del servicio de cable a nombre de él se llegó el pago del servicio de pensas a nombre de él se llegó el comprobante de la FIP a nombre de él ayer pedimos la escarcelación y el juez rechazó las dos escarcelaciones pero no es una situación definitiva claro porque en honor a la verdad ahora lo que tiene que hacer el juez es resolver la situación procesal de estos dos chicos y cuando resuelva la situación procesal de estos dos chicos tiene que decir que hace con su prisión porque ahora los tienen como Doropía a punto de ser derivados a una unidad penitenciaria y estamos hablando de dos inocentes de 26 y de 23 años que han cometido el enorme delito de salir a decir que son musulmanes que son argentinos que son árabes y que están orgullosos de esa condición que por supuesto está muy lejos de esa la dictadura y que son las que se ven para pasar la palabra a los otros compañeros de la mesa pero quiero decirles que finalmente esto esta mañana hubo otro episodio ya no del juzgado de Sebastián Ramos el juzgado 2, Secretaría 3 de Comodoro Pi sino otro episodio vinculado a una situación parecida que no tiene que ver directamente con nuestra causa pero que proviene del juzgado federal de Lomas de Zamora hicieron exactamente lo mismo en la casa de un familiar que se encuentra acá en la mesa por acá, acá es clarísima la persecución que han desatado contra nosotros deben saber que no nos van a doblegar deben saber que no nos van a asustar y deben saber que no vamos a parar hasta que los dos chicos estén en la calle y el nombre y el nombre y la dignidad y el nombre y la dignidad de esta comunidad de floresta no puede ser mancillada por aquellos que no tienen atributos morales ni siquiera para dirigirnos la palabra como el gobierno nacional nada más muchas gracias aplausos 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 aplausos